¿Va usted a aceptar los resultados de la elección? ¿Gane quien gane? Yo voy a respetar la decisión de ustedes. Que respetemos el resultado del 2 de julio. Sí, claro. ¿Y usted acepta? Sí, acepto. Sí, acepto. 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 Sí, acepto. Sí, acepto. Sí, acepto. Sí, acepto. Solo unidos con México vamos a ser mejores. Hagamos un voto de respeto. Consejo de la comunicación. Voz de las empresas. Gracias.